Tepeaca, mi ciudad avanza Tepeaca de Negrete, Gobierno Municipal 2008-2011 A dos años de la actual administración municipal que encabeza el doctor Martín de Jesús Huerta Ruiz se ha dado respuesta inmediata a las demandas más urgentes y sentidas de la ciudadanía del municipio Durante este tiempo se han realizado 217 acciones en adoquinamiento drenaje sanitario, agua potable, alumbrado público así como distintas acciones en educación, salud y seguridad pública En el primer año realizamos 105 logros en los rubros antecitados y durante este 2009 llegamos a 112 acciones lográndose con ello la atención integral a las 21 comunidades que integran el municipio de Tepeaca Entre los adoquinamientos que se han realizado tanto en la cabecera como en las 21 comunidades destacan En San José Carpinteros Dos en San Nicolás, Zoya Petlayoca En San Cristóbal, Hidalgo En diversas calles de Candelaria Purificación En San Pablo, Actipa Los Reyes de Ocampo En San Hipólito, Xochitl, Tenango Y tres calles en San Bartolomé, Huellapa Así como la entrega de materiales industrializados de adoquin En Santiago, Acatlán Y San Cristóbal, Los Daba También se adoquinaron Calles en la cabecera municipal En la colonia hermosa provincia En la privada de la Tres Poniente Y así en los barrios del Santuario De igual forma Con el afán de dar respuesta a las demandas de electrificación Hemos dado respuesta en distintas acciones de alumbrado público Como en San Francisco, Buenavista Ampliaciones de redes eléctricas En San José, Zahuatlán Santiago, Acatlán Álvaro Obregón Y San Pedro, La Joya Con lo que respecta a la cabecera municipal En la colocación de alumbrado público Electrificación Y colocación de luminarias Se beneficiaron a los barrios De San Sebastián San Salvador San José Santa Cruz de Milco San Miguel La Santísima San Juan Negrete Y el Exe Homo Así como la Comisaría Ejidal Y Casa Hogar Ya que con este servicio Se contribuye a beneficiar de manera directa A estos sectores Y para garantizar la seguridad de la población La administración municipal Hizo entrega de 705 lámparas suburbanas Tanto en la cabecera Juntas auxiliares E inspectorías del municipio Y con el fin de dar respuesta A las demandas de los pobladores Construimos la primera etapa Con más de medio kilómetro de carretera De San Cristóbal Los Nava A San Mateo Parra Además Se hizo la segunda etapa De la reconstrucción del camino Entre San José Zahuatlán Y Tepeaca Con una longitud De 2 kilómetros 300 Agua potable Trenaje Pozos Y plantas de aguas residuales Entre otro de los puntos prioritarios De la administración municipal Se destacó La perforación de pozos Y distribución de agua potable Tal fue el caso De la construcción del pozo Y sistema de agua En San Felipe Tenextepec Y la perforación del pozo En Vicente Guerrero Y con el fin de seguir Beneficiando el medio ambiente De la zona Construimos Una planta de tratamiento De aguas residuales En la comunidad De Guadalupe Calderón Que ayudará Al tratamiento de agua de riego Y con ello Se beneficia Gran parte de los habitantes Con el mismo objetivo De atender las necesidades básicas Se ejecutó La construcción Y ampliación De redes de agua potable Y drenaje sanitarios En distintos barrios Como lo fue La Santísima El Exeomo El Calvario El Campo La Colonia San Juan Egrete Y Santa Cruz Tlahuiloya Para poder contribuir En la salud De los habitantes La administración municipal Realizó La segunda etapa De la construcción De drenaje sanitario En la comunidad De Tlayuatla Joya de Rodríguez Entre los apoyos Que se han dado A organizaciones sociales Del municipio Destaca el suministro Y colocación De malla ciclónica En terrenos De Santa María Oxtotipa A favor De la Asociación Procesadora De Cerdos De Tepeaca Procetep Para la realización De composta orgánica Educación Entre otros De los beneficios Sociales Priorizados Fue la rehabilitación Y dignificación De espacios públicos Como es el caso De la rehabilitación Del parque Y construcción De cancha De usos múltiples En el barrio Del campo También construimos Un parque En la comunidad De Santa María Oxtotipa Donde se le equipó Con la construcción De una cancha De usos múltiples Kiosco Luminarias Bancas Y juegos infantiles En el rubro educativo Se construyeron Dos domos En las explanadas Del jardín De niños Miguel Ángel Bonarroti En San Pablo Actipan En la primaria Miguel Hidalgo Y en el jardín De niños Manuel Pereira Mejía Ambos En Santa María Oxtotipan Rehabilitamos Los sanitarios En la escuela primaria Manuel Montes En San Pablo Actipan Y además La construcción Del módulo sanitario Del jardín De niños Francisco Gabilondo Soler De Santiago Acatlán Construimos Y equipamos Un aula Del jardín De niños Juan Aldama En San Nicolás Soya Petlayoca Se hizo la rehabilitación De tres aulas didácticas En la telesecundaria Hugo Ley En San José Carpinteros Construimos Una cancha De usos múltiples En la primaria Luis Donaldo Colosio Y rehabilitamos El salón De usos múltiples Del CENTE Sección 23 Ambos En el barrio Del Calvario Se reequipó El centro De desarrollo Comunitario Ubicado En el barrio De Santa Cruz De Milco En donde Se instalaron 20 computadoras Y servicio De internet Por lo que Además Se brindan Los talleres De manualidades Corte Y confección E inglés Salud Una de sus principales Y elementales Preocupaciones De esta administración Ha sido la salud De sus habitantes